Bueno, reportamos a esta hora desde Valledupar, en donde participamos en la media maratón de Valledupar, una delegación de Barranca Bermeja, alrededor de 15 personas, 3 del Club Corredera, ah no, 3 no, como 6-7 del Club Corredera, y logramos buenos resultados. Segundo lugar en abierta con María Ballesteros, en esa misma categoría, Mario Arteaga de Quinta, y el suscrito en categoría Máster B, en quinto lugar. Bueno, este es el preámbulo de la carrera de Barranca Bermeja en el calendario nacional del atletismo. El 20 estaremos en el Puerto Petrolero, alrededor de 1.500 atletas, más las personas que corren del voluntariado, los batallones y la policía. Otra vez unas 2.000 personas vamos a estar haciendo deporte en la media maratón del sol. Recuerden que vamos a tener cierres viales, entonces no se pongan bravos, los invitamos a hacer deporte, esto es una sola vez al año, de 5 a 9 y media, mientras algunos todavía están durmiendo, nosotros vamos a hacer deporte. Los invitamos a que apoyemos a todas las personas que vienen de afuera, vienen campeones como Jason Suárez, y otras atletas como Stephanie López, que elisarias, bueno, va a estar sabroso, va a estar muy bueno. Nos vemos entonces el 20 de agosto en la media maratón del sol.